bienvenido a 845 récord suscríbete dale like y comenta bueno mi gente toxic chrome y la insuperable la insuperable pone a toxic chrome pero rápido mi gente casi llorando toxic chrome supuestamente donde una entrevista la insuperable dijo totalmente que ya se encuentra separada de del artista toxic chrome y ya ustedes saben mi gente eso lo que está pasando ahora mismo eso fue lo que la señora dijo por otro lado toxic chrome dijo que la insuperable se está embullando con su día ya ustedes saben muy gente que todo lo que está pasando 845 récord te informa bueno y miren lo hay como está ya miren lo que ya dice definitivamente la insuperable está soltera o es de esas rupturas que usted acostumbra van a hacer y por otro lado la insuperable afirma que ya ella supieron superó al cantante toxic chrome que fue su marido mi gente y ya esto llegó a su final eso dijo ella que llegó a su final en una entrevista entiendo que la mujer debe saber de que uno puede continuar sola yo digo que nada dura para siempre y hay ciclos que se sienta